La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ¡Democratización! Dios te salve María, todo el pueblo te adora, y repite a porfías, como tú no hay otra igual. ¡Olé, olé, 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 a mi pueblo yo quiero volver, a cantarle a la Virgen con fe, con un olé, 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 olé. ¡Olé, olé, 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 olé. A tus pies noche y día, te venimos a rezar, Dios te salve María, de pureza virgina. ¡Olé, olé, 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 a mi pueblo yo quiero volver, a cantar de Gabri de Confe, con un olé. Olé, 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 olé A mi pueblo no quiero volver, a cantarle a la vida en confé, con un olé ¡Viva la Cruz! ¡Viva! ¡Viva los mayordomos! ¡Viva! ¡Viva la directiva! ¡Viva! ¡Viva los campilleros! ¡Viva! ¡Viva los acompañantes! ¡Viva!